¡Historia! 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 Ruviste a mí, cuando nadie me vio. Lembaste a mí, cuando nadie me vio. Cuando nadie me amó, me diste a mí, cuando nadie me vio, llamaste a mí, cuando nadie me amó. Y me diste nombre, y yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, y yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste a mí, cuando nadie me vio, llamaste a mí, cuando nadie me amó. Y me diste a mí, cuando nadie me vio, llamaste a mí, cuando nadie me amó. Y me diste nombre, y yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, y yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, y yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, cuando nadie me amó. Y me diste nombre, y yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, y yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, y yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Y me diste nombre, y yo soy tu niña de tus ojos, porque me amaste a mí, cuando nadie me amaste a mí. Y me diste nombre, y yo soy tu niña de tus ojos, porque me amaste a mí, cuando nadie me amaste a mí. Y me estoy ante violencia de tus ojos, porque me amaste a mí.